a COVID en el acumulado de fin de semana setecientos diez casos nuevos a corte del viernes por la noche doscientos ochenta y ocho a corte del sábado trescientos cuatro y a corte de ayer domingo por la noche ciento dieciocho nuevos casos. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados dos mil treinta y ocho distribuidos en cincuenta y dos municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, veintidós pacientes hospitalizados, no hay pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo ninguna defunción que lamentar en el fin de semana.